Señorías, el PP nos trae aquí una proposición de ley con el objetivo de ponerse una medalla de latón, pero creemos que es insuficiente e incluso una vergüenza que el quinto aeropuerto más importante de España, con 13,7 millones de personas viajeras en el 2017, no cuente con unas conexiones dignas que permitan una eficiente diversificación interconectada viable para que el presente y el futuro de la provincia de Alicante y de los millones de personas que nos visitan sea mejor. El aeropuerto de Alicante, Elche, no es una prioridad ni para el Partido Popular, ni para Fomento, ni para el señor Mariano Rajoy, que es nuestro presidente. Nos traen aquí una proposición no de ley que llega tarde, pero que además es algo que ya está licitado, como ha dicho bien su representante, y pendiente de adjudicar. Y la población de Alicante, queremos recordarle que no es tonta. El aeropuerto de Alicante, Elche, sigue sin conexión ferroviaria, como todas sabemos, y las ciudadanas y ciudadanos de Alicante lo vivimos día a día. El ministro presentó una propuesta de llevar cercanías hasta el aeropuerto dentro del plan de cercanías de la comunidad valenciana, pero en el mejor de los casos no está ejecutado ni en funcionamiento hasta el 2025, lo que significa siete años más de retraso y dejación a la población alicantina, que además recorta en inversiones presupuestarias en la provincia de Alicante el proyecto inicial. Como todos sabemos, respecto al proyecto inicial aprobado por la variante de Torrellano. Tenemos propuestas. Nuestro grupo tiene propuestas, y estas son, por ejemplo, la intermodalidad, la movilidad sostenible, el transporte público colectivo, la conexión con los principales núcleos urbanos, la priorización de ferrocarril, en especial las cercanías, y la recuperación de tramos para la ciudadanía, los peatones y ciclistas. Y, sobre todo, los plazos concretos de finalización. Hemos presentado dos enmiendas al Grupo Popular que, en su recuento, no nos han mencionado. Ustedes saben aquellos de «si no te nombro, no existe». Pues estamos aquí, y les voy a recordar las enmiendas que hemos presentado, y, dependiendo si nos las van a aceptar o no, estará nuestro voto en ese sentido. En primer lugar, mejorar el aeropuerto de Alicante-Elche, de forma que integre soluciones basadas en la intermodalidad, y favorezca la articulación de la movilidad sostenible basada en el transporte público colectivo de las instalaciones aeroportuarias con los principales núcleos urbanos y se priorice el compromiso, las conexiones ferroviarias a través de cercanías. El segundo, ejecutar el proyecto original de la variante Torrellano entre 2018 y 2019 y nuevo trazado interior para la Nacional 332 entre la vía Parque de Alicante-Elche y el aeropuerto, de modo que tanto el tren como la Nacional 332 se trasladen al interior y tramo costero entre San Gabriel y Aguamarga y quede liberado para su uso ciudadano, peatonal ciclista, dentro de un proyecto global para definir un parque litoral en la ciudad de Alicante. Gracias.